Bueno pues mis amigos, el trabajo se sigue, esto vamos a hacerle pues una desinfección y curación del colino de plátano, esto ya por ahí les voy a dejar las dosis, esto con que veneno vamos a trabajar, muchachos espero les guste el video, le den compartir, me apoyen. Bueno pues por aquí esto vamos a protegernos con los guantes y con la careta para evitar intoxicaciones, esto es muy importante muchachos, uno de los más conocidos que es el ráfaga, esto es categoría 2, piqueta amarilla, de este también podemos utilizarlo para el colino de plátano, le vamos a echar por 50 litros, 50 centímetros. Y por este otro lado adicional tenemos el fulminator, categoría 3, etiqueta roja, también lo podemos utilizar, nos va a funcionar muy bien, en caso de que no encontremos ráfaga. Para utilizar el ráfaga vamos a aplicarle los 50 centímetros. Por aquí hay un costal de estos de chile, vamos a introducir unos colinos para sumergirlos aquí en el agua, esto nos sirve para no estar sacando un colino y estar metiéndolo a cada rato. Bueno, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? De 5 a 10 minutos, lo vamos a dejar y sacamos y seguimos haciendo el mismo proceso hasta terminar. Bueno pues mis amigos, el video consiste pues, aunque esta semilla no tiene el famoso picudo que es el que acaba con las plataneras, esto pues lo vamos a seguir protegiendo. Entonces, esta es una de las maneras que podemos hacer. Bueno, por aquí ya mi papá está arreglando el colino de plátano, le está quitando los pelos absorbentes, lo está afeitando como le decimos. Entonces vamos a proceder a echar unos colinos para sumergirlos a la caneta. Bueno pues mis amigos, vean, algunas personas, digamos de esta parte hacia arriba, esto lo dejan más bajito, o sea que lo cortan aquí, eso es a gusto. La verdad a nosotros nos gusta así, sembrar el colino. Bueno, luego de tener ya el colino aquí empacado, vamos a proceder a metirlo a la caneca para sumergirlo y dejarlo unos 5 a 10 minutos lo dejamos ahí. Entonces miren muchachos como queda. Después de haber desinfectado todo el colino y ayudarle para el problema del picudo, esto debemos también desinfectar la tierra. Ahora, esto, voy a aplicar Mertec o le vamos a hacer un encalamiento también. Bueno pues mis amigos, espero les haya gustado el video, les sirva de ayuda a muchos. Un saludito para allá a las personas de México, España, Canadá que me están mirando y Guatemala. Dios los bendiga, gracias por el apoyo, por compartir. Bueno pues mis amigos, espero les haya servido el video. Esto, le den compartir, le den like muchachos. Dios los bendiga, que tengan un buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.